Apreciados amigos y amigas, qué gusto compartir el quinto día de esta jornada de oración. Hoy el título es Venciendo las trampas de Satanás. No sé si tuviste la oportunidad de ver alguna trampa para cazar animales. Cuando era niña, papá ponía trampa para la liebre. Había que observar qué comía el animal, a qué hora salía para comer, qué caminos usaba, y había que camuflar la trampa para evitar ser vista. Así también es Satanás. Busca poner trampa a los hijos de Dios y hacerlos pecar. La estrategia de Satanás para engañar a las personas es promover doctrinas falsas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Dice la escritora Elena de White que mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para derribar su fe. Frente a esta realidad, ¿cómo podemos resistir y no caer en las trampas de Satanás? En primer lugar, debemos orar con fe. Orar incesantemente, no nos dejes caer en tentación. En segundo lugar, pedir sabiduría a Dios para entender su palabra. En la palabra de Dios, está expuesto las artimañas del enemigo y las armas de cómo podemos vencer. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. ¿Y tú? ¿Te mantienes firme o te estás adaptando a tu entorno, moldeándote por la cultura y las ideologías populares? Recuerda que debemos moldear nuestros pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y pedirle que nos dé la capacidad de vivir y proclamar las verdades reveladas. ¿Por qué no tomar esa decisión hoy mismo? Recuerda que hoy oraremos para jamás dudar de la palabra de Dios. Y por medio del estudio de la Biblia y de la oración, evitar las enseñanzas equivocadas. Oraremos por los refugiados, encarcelados, perseguidos y sin hogar. También por los cinco amigos de esperanza. La acción misionera para hoy es invitar a nuestros amigos de esperanza a una recepción de sábado en nuestra casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.